antes de las sanciones impuestas a venezuela en el año 2019 esta era la manera como llegaba la gasolina a la frontera colombo venezolana por las trochas en barriles en pimpinas en esa época con un solo dólar era posible tanquear 14 mil 600 camiones hoy en día el comercio es totalmente lo opuesto ya no es desde venezuela colombia sino desde colombia a venezuela tanquear un vehículo en venezuela antes del año 2019 era tan barato que muchas personas adaptaban al interior de sus vehículos un tanque adicional para poder atravesar la frontera con colombia y vender este combustible a mayor precio hoy en día están pasando la gasolina de colombia a venezuela por varios puntos por la guajira hacia maracaibo como pueden ver también desde villa del rosario al táchira y a san cristóbal y desde pacaraima aquí en brasil hasta elena de guayren por estos tres sectores geográficos está ingresando en este momento la gasolina a venezuela en un momento que esta gasolina que llegó a fines de mayo de irán se acabó que las refinerías en venezuela están produciendo cantidades todavía no suficientes para abastecer una necesidad de venezuela de 185 mil barriles de gasolina al día este año 2020 la gasolina en colombia ha rebajado mil 297 pesos el galón usted en colombia puede conseguir un galón por el valor aproximado de 2 dólares con 15 centavos en venezuela en este momento un litro le puede valer entre 2 y 3 dólares en el mercado negro y ya se puede ver la diferencia porque un galón tiene 3.7 litros es mucho más económica la gasolina en este momento en colombia que en venezuela es por eso que el comercio se ha volteado ya no es de venezuela para colombia sino de colombia para venezuela en el mercado negro en este momento una pimpina en la frontera entre venezuela y colombia en territorio venezolano se vende por aproximadamente entre 25 y 35 dólares lo que se llama un punto un punto son 20 litros o sea un recipiente tipo pimpina de 20 litros vale entre 25 y 35 dólares en el mercado negro porque gasolina no hay está muy escasa si ustedes miran en las redes la cantidad de vídeos de tantas colas que hay en este momento en venezuela de personas esperando 23 y más días a que les llenen el tanque de sus vehículos es por eso que en este momento la gasolina de colombia es una salvación para aquellos venezolanos que tienen con que comprar gasolina a tan alto precio porque venezuela que era el país con la gasolina más económica más barata del mundo ahora tiene quizás ahora tiene la gasolina más cara de todo el planeta cuando llegó la gasolina de irán a venezuela maduro le subió el precio de la gasolina ya un litro quedó valiendo en venezuela cinco mil bolívares y también creó la oportunidad para que se pudiese comprar el litro 50 centavos de dólar en más de 200 estaciones en venezuela sin embargo la gran mayoría de esta gasolina que vino desde irán a fines de junio se vendió a precio subsidiado a través del carnet de la patria la gasolina de colombia que llega a venezuela es una gasolina amarillosa no como la gasolina venezuela que es un poco más rojiza más oscura y muchas personas que venden gasolina en el mercado negro la mezcla con aceite hidráulico para subirle el tono de amarillo a rojizo y esta era la imagen que se veía por ejemplo en cúcuta antes de las sanciones gasolina venezuela mucho más económica que la colombiana hoy en día es a la inversa ya estos recipientes se ven ahora en territorio venezolano en el táchira en san cristóbal y mientras el gobierno venezolano no mejore la producción en sus refinerías o estabilice la llegada de gasolina de irán este comercio de las trochas seguirá siendo para muchos venezolanos en este momento la única manera de poder poner a funcionar sus vehículos y muchos se preguntan cómo así que un país como venezuela un país con las riquezas de petróleo más grandes del planeta tiene que importar gasolina y tienen sus habitantes que ingresar en este comercio ilegal de los hidrocarburos para poder mover la economía venezolana esto no solamente viene desde antes de las sanciones esto obviamente en parte tiene mucho que ver con el manejo que se le ha dado en el país al tema de los hidrocarburos pero ha sido aumentado exacerbado obviamente por el tema de las sanciones que impuso el país del norte a venezuela a comienzos del año pasado por la época en que se autoproclamó juan guaidó la refinería el palito y otras que hay en venezuela en su conjunto tienen capacidad para producir 1.3 millones de barriles de gasolina al día para un país que en este momento necesita 185 mil barriles diarios y el resto de la gasolina se podría exportar esto a futuro representa para venezuela una meta de prosperidad para sanear su economía esperamos que en venezuela muy pronto estos carteles que anuncian que no hay gasolina las diferentes estaciones sean cambiados por otros que digan siempre hay gasolina bienvenidos y que estos lugares a bordo de carretera en los diferentes estados venezolanos de frontera tengan en cuenta que almacenarla al interior de sus hogares representa un alto riesgo esperando que estos tres buques procedentes de irán que según el presidente maduro llegan en el mes de octubre nuevamente normalicen la venta de gasolina en venezuela para bienestar de toda su población por este canal me despido que la pasen todos muy bien